Con la emotividad que venimos, con toda la carga emocional que dijimos de esta semana y con esta imagen que recorrió el mundo de la mamá del soldado Fernández precisamente en la tumba que ahora sabe que ahí descansa su hijo que ahí sigue custodiando a las Malvinas con otros hermanos, con otros compatriotas que quedaron allí y bueno, una seguidilla de hecho, anoche tuvimos la vigilia también con mucha carga emocional con mucho crecimiento, que eso es lo bueno, que ese es el fruto del trabajo de los veteranos de guerra estar malvinizando en los colegios, en las escuelas y que la gente tome conciencia que es hora de que lo acompañemos en todos los actos y en este acto particularmente hoy, en este espacio donde pasaron los cursos pero también están pasando cosas importantes como este acto cívico de reconocimiento a los veteranos de Malvinas, donde vemos que la gente cada vez más acompaña vemos que ellos se sienten a gusto y contenidos, que al fin de cuentas para esto es el acto rendirles honor a ellos, a los que dieron su vida, ofrendaron su vida por nuestra bandera, por nuestra patria y seguir reafirmando que las Malvinas son y serán argentinas y que el gobierno nacional tiene la obligación moral y política de seguir negociando de seguir insistiendo para que el mundo entienda que las islas deben ser nuestras hay una cuestión lógica, más allá de la usurpación y de la historia colonizadora del Reino Unido, nosotros es solamente aplicar un mínimo de sentido común las islas están en nuestra región y no en región inglesa, entonces nada tienen ellos que hacer aquí pero los hombres somos de dificultad las cosas, los intereses económicos y políticos por allí son contrarios a lo que pensamos como sociedad pero nosotros tenemos un compromiso, un compromiso con quienes duermen en Malvinas con quienes también murieron en este continente y con quienes siguen hoy esperando que la Argentina y que el gobierno argentino siga peleando como corresponde y con todas las fuerzas para recuperar nuestra soberanía nacional imposible no emocionarse con las palabras de Lalo, de Lalo Gómez con la presencia de Emilia esta mañana desde temprano nos acompañó a usar la bandera en el mástil de la plaza nos acompañó también, fue ella la que depositó la ofrenda floral en el movimiento de los caídos de Malvinas es decir, para Villa Ángela es un día muy pero muy especial para todos los malvinenses es especial para nosotros tiene una carga emocional mucho más fuerte que es la de que por primera vez esa madre después de 36 años de espera sabe dónde está su hijo tuvo que reconocer que está fallecido porque ella también tiene la duda, como toda madre porque el alma no muere, el alma de su hijo está en ella entonces lo sintió y lo sentirá vivo, no es cierto pero ahora es como que ella puede descansar en paz sabiendo que ya visitó a su hijo que habló con él, como dijo Lalo cuando se quebró ahí en el discurso y bueno, nosotros tenemos que honrar eso honrar y respetar ese dolor y el valor de cada uno de nuestros hombres con los que podemos hablar son héroes y los conhéroes que podemos hablar y pedirle que nos sigan contando su historia y que hasta que descubramos la verdadera historia de Malvinas que hoy sabemos muy poco todavía